Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, ha destacado nuevamente la importancia de la extradición entre ambos países, resaltando que es un elemento clave para la seguridad de ambas naciones. Durante una reciente visita a San Pedro Sula en el departamento de Cortés, Dogu subrayó que Estados Unidos continuará trabajando para asegurar que esta herramienta siga vigente, a pesar de los intereses del gobierno de Xiomara Castro de denunciar el tratado. La diplomática señaló que la extradición es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, ya que mejora la seguridad en Honduras y evita que los criminales sientan que pueden operar impunemente sin temor a ser enviados a los Estados Unidos. Esta declaración viene en un contexto de tensiones entre ambos países con constantes roces diplomáticos y denuncias de injerencia. Dogu también opinó sobre el proceso judicial contra el precandidato presidencial Nasri Asfura, enfatizando la importancia de que se respete el debido proceso para garantizar los derechos de los acusados. Esta declaración llega en un momento crítico cuando el sistema judicial hondureño está bajo escrutinio por diversas acusaciones de corrupción. La extradición se ha convertido en un punto de fricción desde que la presidenta Xiomara Castro denunciara el tratado el pasado 28 de agosto, lo que ha generado preocupación en varios sectores, tanto en Honduras como en Estados Unidos. La denuncia entrará en vigor en febrero, lo que significará el fin formal de las extradiciones entre ambos países, a menos que se logre una reconsideración. A pesar de esto, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina ha expresado que aunque el gobierno mantiene la postura de denunciar el tratado, están abiertos a explorar otras alternativas. El canciller Reina subrayó que es esencial que la extradición no se convierta en un instrumento político y que se busque un mecanismo que funcione de manera justa y efectiva para ambas partes. Este anuncio de la denuncia del tratado de extradición se produjo después de una polémica visita de altos mandos militares hondureños a Venezuela, donde se reunieron con el ministro de defensa de ese país, Vladimir Padrino. Las opiniones de Dogu sobre dicha visita fueron el detonante para la decisión del gobierno de Castro. La relación entre Estados Unidos y Honduras se encuentra en un momento delicado, pero como lo expresó la embajadora Dogu, ambas naciones siguen trabajando de cerca en temas clave como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. La incertidumbre sobre el futuro del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos plantea retos importantes, pero también abre la puerta a posibles negociaciones y nuevos acuerdos que podrían fortalecer la cooperación bilateral entre dichos países.